Buenos días, estamos en BayLab, aquí en Elegido en Bayer, en la primera edición y contamos con la presencia de la tutora del Colegio Puerto Carrero de Guadulce y queremos saber un poco la impresión, lo que te han transmitido los niños de esta jornada en la que han experimentado un poco en diferentes talleres de ciencia. Pues ha sido maravillosa la experiencia, sobre todo por ser tan manipulativa, por trabajar la ciencia de esta manera que realmente es como se le llega. Francisco Mora decía que la curiosidad nos lleva al aprendizaje y creo que han aprendido bastante esta mañana. Nosotros nos comentaba antes que aprendemos con los libros y que a veces no tenemos acceso a la manipulación y a la práctica. ¿Cómo integráis esto o cómo ayudáis a vuestro programa de ciencia? Pues ayuda un montón porque dentro del currículum está el tema de las plantas, que hemos estado trabajando en las semillas y seréis aún un proyecto lo que habéis hecho vosotros esta mañana aquí. Muchas veces trabajáis por proyectos, ¿verdad? Sí, para que ellos puedan visualizar y realmente experimentar. Sí, sí, pero de esta manera tan manipulativa, con tanta documentación, con tanta motivación, con tanta curiosidad, pues como que no. El entorno le invita a esa curiosidad que habéis despertado desde el primer momento. Soy un colegio mixto y tenéis niños y niñas. ¿Veis diferencia en el interés de las niñas frente a la ciencia versus a los niños? ¿O las carreras de ciencia, bueno, asignaturas de ciencia en general? A nivel general hay niñas muy buenas en matemáticas, niños muy buenos en lengua y viceversa. Es cierto que hay un mito que lo dice, pero que también se cumple. Estamos viendo que antiguamente se cumplía y ahora mismo intentamos romper y con este tipo de talleres lo conseguí al final, ¿no? Porque creo que no conocían nada de todo esto, yo tampoco. Todo lo que trabajáis aquí es una forma de visionar la ciencia, cómo se trabaja y cómo hacéis estas maravillas. Algo que nos ha sorprendido es la capacidad de los niños de retener lo que les explicamos, con poco que les decimos y saber luego traducirlo a su idioma, porque lo han explicado de forma genial cuando les hemos hecho las entrevistas uno a uno. ¿Cómo crees tú que podríamos seguir en esta iniciativa? Es decir, ¿qué podríamos hacer de una forma distinta para mejorarlo o para hacer que esto dure en el tiempo? Implantarlo. Implantarlo. Me parece un proyecto alucinante, muy motivador. Para el alumnado, como has comentado, en todo momento están en curiosidad. Cogen términos que es la primera vez a lo que se están enfrentando y quieren seguir. Es decir, que aún así habéis terminado de explicar, ellos quieren o ellas quieren seguir sabiendo sobre las cosas. Han terminado un taller y preguntaban, ¿y cuánto tengo que regarlo? ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se planta? Es decir, el taller de ADN, por lo que os han comentado ellos y ella, ha sido espectacular. Le ha llamado también muchísimo la atención. Quizás hay una parte más científica y habéis comprobado que es lo que más le ha gustado. La verdad es que ha sido muy sorprendente ver que el taller de laboratorio ha sido el más aceptado y el que más se le ha quedado, siendo términos tan complicados de explicar. Pero todos han sabido luego esquematizar muy bien todos los conceptos. La verdad es que muchas gracias por contar con nosotros, por estar aquí y esperemos que podamos seguir contribuyendo a vuestro proyecto y que podamos seguir teniendo algunas iniciativas conjuntas. Espero que sí y sobre todo muchas gracias a vosotros por permitirnos estar aquí en vuestro laboratorio de trabajo y por supuesto que los niños muy contentos y agradecidos por la mañana que hemos tenido. Un placer para nosotros teneros aquí y disfrutar de los niños, que no lo hacemos todos los días. Muchas gracias. Gracias. Gracias.